Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos una Zafira, el cliente nos comenta que tiene mucho juego el volante, lo que vamos a proceder va a ser calzar nuestra llanta y checar qué pieza nos está afectando, cuando el volante tiene este juego, aquí podemos perder la alineación y malgastada la llanta delantera lo que vamos a hacer, vamos a sacar la llanta y verificar qué pieza es la que nos sirve, bueno amigos ya calzamos la camioneta y efectivamente aquí nos damos cuenta que nuestra llanta tiene mucho juego, que no es normal este es el juego que nos hace el volante allá adentro, lo que vamos a hacer vamos a sacar la llanta, para verificar la pieza que está dañada y y y lo que vamos a hacer vamos a checar nuestra varilla de dirección y nuestra nuestra barra como se puede observar aquí, la pieza que nos sirve es nuestra terminal como pueden ver ustedes aquí, este juego que se ve aquí no es normal nuestra rótula está bien, lo que vamos a hacer vamos a reemplazarla por una nueva pero como muchos saben, al cambiar la terminal perdemos la alineación, en este caso vamos a cambiarla sin perder nuestra alineación, lo que vamos a hacer va a ser aflojar nuestra contra tuerca nada más que quede una vez que afloe y sacamos nuestra tuerca de la terminal que sería con tres cuartos, llave tres cuartos vamos a afloar nuestra tuerca de la terminal pero antes de sacarla vamos a aflojar nuestra contra tuerca vamos a aflojar nuestra contra tuerca, es con una llave siete octavos como les comento para no perder nuestra alineación, solo lo que vamos a hacer es que afloje, que de nada más una vuelta que nos libere la terminal, como esta mira aquí ya está afloja, y paso a seguir por esta parte de aquí lo vamos a golpear con un martillo listo como les comento, ya aquí lo que vamos a hacer nada más es girar nuestro terminal sin que se nos mueva la contra tuerca porque si aquí se nos mueve esta, vamos a perder nuestra alineación y entonces lo que hicimos es nada más aflojarlo y sacar, vamos a sacar nuestra terminal y así como sacamos esta, vamos a meter la nueva como un ejemplo, vamos a colocar la nueva lo vamos a girar hasta hasta aquí en esta posición, aquí queda afloja nuestra contra tuerca bueno amigo, espero les guste el vídeo y así podemos cambiar la terminal sin perder nuestra alineación no se olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita para que le lleguen todos los vídeos que yo suba nos vemos en la próxima desde el próximo